Laxmi tenía solo 14 años cuando fue atacada con ácido por el hermano de una amiga que la acosaba al móvil con propuestas de matrimonio. La agresión se produjo en 2005 y en el mismo lugar donde ahora pide junto a otros activistas el fin de este tipo de violencia contra las mujeres. La joven recuerda que por entonces solía haber mucha gente porque había una parada de autobús, pero nadie hizo nada, lo vieron como si fuera una obra de teatro, lamenta. El caso de Laxmi no es aislado, su denuncia forma parte de la campaña El sitio de la vergüenza que acaba de comenzar en Nueva Delhi y en la que se recuerdan los escenarios donde las mujeres han sufrido algún tipo de violencia para concienciar a la sociedad sobre este problema. Solo nosotras sabemos que cada mes o cada seis meses tenemos que soportar numerosas operaciones y que cada una de ellas es muy dolorosa a explicar. Laxmi es actualmente el rostro de la lucha en la India contra los ataques de ácido y su tesón junto a la ONG Stop Acid Attacks logró que en julio el Tribunal Supremo Indio ordenara restringir en el país la venta de ácido y compensar con unos 5.000 dólares a las víctimas, aunque este tipo de crímenes aún está lejos de desaparecer. ¡Gracias!